Un minuto de grabación con el Huawei G8 Ahora sí, sin ningún tipo de edición ni nada Va a entrar tal cual en el video La cámara es de 13 megapíxeles Con estabilizador óptico Grabe en Full HD, 30 fotogramas por segundo No tenemos la opción de llegar a Full HD a 30 o 4K o algo parecido Hace un gran trabajo con la estabilización En este caso estoy grabando con el micrófono del equipo No estoy grabando con ningún tipo de audífono ni nada En cuanto a su enfoque, un enfoque correcto Lo que he dado cuenta es que suele quemar mucho En ocasiones, el día está soleado así que es perfecto para poder grabar Y a la vez he notado que trata de enfocar en muchas ocasiones A pesar de que el clima esté en perfectas condiciones Y creo que ha solucionado el problema del P8 o P7 Que solía exagerar los colores y en cuanto al sol también Y eso ha sido todo de mi parte Espero mucho el día El día sábado Se estaría publicando la review Ya voy más de un minuto Muchas gracias por ver este video Suscríbanse y denle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!